¡Hola Amics! ¡Hola Kumpaiiins! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Amics, nos hemos levantado y tenemos dos noticias, una buena y una mala. La mala, estamos a punto de constiparnos, el resfriado nos va a pillar, seguro. Y la buena es que por fin nos vamos a Cusco. Tengo chupa preparada, botas preparadas. ¡Nos vamos! Amics, ya hemos aterrizado en Cusco y miren nada más lo que te ofrecen apenas llegas a Cusco. Solo tres hojitas de coca. Yo ya tengo mis tres hojitas, no sé si probarlas ahora o luego. Amics, seguimos en Cusco, ya estamos en la plaza de armas. Mañana viajamos a Machu Picchu. Estoy seguro que será la montaña que jamás en mi vida voy a ver una igual. Una maravilla del mundo. Os seguiré contando desde que me levanto hasta que cojo el tren, el autobús y llegamos hasta allá. Hola amics, ya nos hemos levantado. 5 y 47 de la mañana. Llevamos conduciendo desde las 5 y 46. Es broma, llegamos un poquillo más, estamos aquí con el maestro. Una máquina, le da igual, hay baches, lo que haya lo pasa. Perros, lo que haya lo pasa. ¿Cuánto nos queda maestro de aquí hasta el tren? 10 minutillos más. 10 minutillos más. Nos está esperando el mate de coca. Y luego pillaremos un tren que nos lleva hasta... Machu Picchu o Aguascalientes. Hasta Machu Picchu o Aguascalientes. Luego hay que hacer otro transbordo en autobús, ¿verdad? Correcto. Así que os voy contando. Amics, estamos en la estación de tren, a punto ya de subir. Y aquí os cuento, pillamos un tren que dura más o menos 4 horas hasta la ciudad de Aguascalientes. En Aguascalientes tenemos que pillar un autobús que nos lleva hasta Machu Picchu. Y de Machu Picchu tenemos que caminar para llegar hasta la Ciudadela. Es un rato de viaje, pero estoy seguro que me valdrá mucho la pena. Os voy contando. Con mi familia la acepto, o sea, tiene que ir guapa. La familia. Gracias,ời. He jardina. Y es en su casa. No olvido. La familia. Los v Relaciones. Abada. C — 250. C — Hoteles, solo para escaladores, con tonterías. Chavales, estamos ya en Machu Picchu pueblo, ya hemos bajado del tren, vamos a comprar las entradas para ir hasta la montaña. Y un bus, aquí se compran las entradas y me da toda la cola que hay, estos que ya tienen su entrada, para subir. Hemos tenido que ir a las carreras, hemos bajado del tren, esto es... Gana quien llega primero. Mix, estamos dentro, ya en la ciudadela, canso un poco subir esto. Aquí hay muchísima gente al entrar, para salir, se mezclan por los horarios. Mira que camiseta me he puesto, no fallo. Así que os voy contando con imágenes, también. Tenemos al guía, a ver si le puedo... Que es de una pequeña clase, ¿no? A mí ya lo estoy viendo. Lo estoy viendo, ojalá pudiera... Pero... Mirad. Si lo podéis. No he venido nunca de aquí a Machu Picchu, y esto sin duda, o sea, es... Me siento muy orgulloso de tener esto, ¿no? Aquí. Es precioso. Es muy, 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 muy precioso. Tomas épicas 2. Chavales, gracias al profe, acabo de aprender que la hoja de coca era el Red Bull de los Incas. No hay más preguntas, señorías. A ver. En frente tenemos el Huayna Picchu Los niños vienen por ti Cuidado mamá ¿Está venido para ti? Sí, sí. Vamos a aprender con el maestro, aquí el hombre sabe mucho, que el dios de los incas todo el mundo dice que es el sol, y acaba de explicarnos que era Huiracocha... Acaban de enseñar al profe, va a decir que el dios de los incas no es el sol, es Huiracocha Pachayachachi, buscadlo en google. El Huaynapichu, ojalá por tiempo pudiera subirlo pero no se puede. Profe, ¿y la pachamanca aquí ahora se come? Sí, aquí ahora la comemos. Y luego, la chichicha de jorana. El profe sabe. El profe nos acaba de enseñar que esto es un cóndor. ¿Ves la cabecita? A ver, la cabecita, los ojitos, la boquita. Este es un collar que cuando cumplen, no sé cuántos años, creo que 10, 10 años. Mira las alitas, la ala y su otra ala. Esto es el templo del cóndor y esto es un cóndor. No, no, no. Come, 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 come. Come, que si comer no engordara. Esto es épica. Chicos, los moraditos. Los moraditos. Los moraditos. Los moraditos. Los moraditos. Amigos, para los que no sepáis, la canción se llama We Are The World. Ya no, no, no. Los moraditos. Son las piezas que se sacaron para Haití. Y toda esta gente que me lo sé. Bueno, que ya se habéis. ¡Vamos! Pozos de sal, de aquí sale la sal blanca, la sal rosa para las parrillas y la sal de baño. ¡Wow! Estamos en el anfiteatro de Moray, muy guapo, uno de ellos, hay tres. A ver si llegamos a ver los otros dos. Precioso de la bajadita. Amigos, no se me ocurre el mejor lugar para despedir el vídeo. Espero que os haya gustado Machu Picchu y Cusco. Repetiría sin duda alguna. Dar like si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!